Didier Tavera Amado, gobernador de Santander, llegó al corregimiento La Fortuna, donde suministró ayudas humanitarias y mercados a las familias impactadas por el afloramiento de gas y crudo del pozo 158 de Elisama. 100 familias de la zona se beneficiaron con el suministro de estos auxilios. Se están haciendo unas entregas de buenas ayudas humanitarias que muy solidariamente se ha sumado a esta causa el señor gobernador y pues lo venimos haciendo de días pasados a través del Consejo Departamental y Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres. A él pues nuestra gratitud en medio de tanta tristeza y desolación que nos ha dejado esta calamidad pública ambiental. Autoridades locales y el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo y Desastres acompañaron la benéfica jornada para los damnificados por esta emergencia ambiental. Así lo hemos hecho desde un inicio y no vamos a dejar solo a las comunidades en esta situación. Lamentable como lo hemos dicho, a ellos los vamos a estar haciendo todo el acompañamiento respectivo desde la administración municipal. Ese es nuestro mayor compromiso y con las comunidades obviamente y también con nuestro ecosistema. Alimentos no perecederos y colchonetas formaron parte de las ayudas entregadas a los habitantes de esta zona rural de Barranca Bermija.